me encanta hemos sufrido pero ha quedado chulo el proyecto es un proyecto inmaduro todavía tardará un año por lo menos en alcanzar los volúmenes que queremos que serán plantas de hasta 2 y 3 metros pero de momento muy satisfactorio se ve sano se ve bonito y a la gente le está encantando el proyecto que ha sido un proyecto complicado hola a todos hoy es domingo son las 9 de la mañana y bueno comienza nuestra aventura para montar el jardín vertical más grande de europa todo cargado libretita para que no se nos olvide nada porque si no estamos perdidos próxima parada valencia son 360 grados De hecho, lo que ves aquí detrás es una pequeña parte, el jardín es mucho más grande por detrás, tiene curvas, curvas muy pronunciadas, los materiales no se comportaron como nosotros esperábamos, tenía muchas más curvas, no se moldeaban con calor, son placas muy grandes, tuvimos que cortarlo todo en trozos muy pequeños, trabajar tipo teja, y eso hizo mucho más complejo, mucho más largo el proceso y mucho más caro para nosotros. Y nosotros trabajábamos a proyectos cerrados, entonces ha sido complejo. Ya vemos la luz al final del túnel, aquí en la obra del Ágora, después de casi 4 o 5 meses de panelado, para ya la semana que viene, la semana que viene para el martes, miércoles, probaremos agua por primera vez aquí. Hemos hecho muchas simulaciones, hemos simulado cómo se iba a comportar el pH, porque hay un gradiente de pH, el pH no es el mismo arriba que abajo, la conductividad no es la misma arriba que abajo, todo eso ha habido que estudiarlo para poder hacer la selección de especies. La planta que va abajo aguanta más sales que la planta que va arriba. Entonces todo lo que ves ahí está dispuesto en función de la ubicación, de la cantidad de luz que necesita y de la fisioquímica del agua que necesita. Las plantas de abajo son más astiriófilas, las de arriba son más calciófilas, es decir, probablemente esa especie que ves ahí morada clarita, si la pones dos metros más abajo se muere, es saber exactamente dónde va cada planta por lo que yo llamo el efecto toalla. Se seca antes la parte de arriba que la parte de abajo. Esto se hace con unas líneas de riego que van con unas ondas y van equilibrando en función de la humedad que necesitas en cada parte del muro para tratar de hacerla lo más pareja posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me pasa lo mismo, en los proyectos cuando los termino a veces me paso tarde sentado viendo la interacción de la gente. Además la gente se acerca y toca porque no se cree que eso sea de verdad. Que como una planta plantada en un fieltro, en una tela, puede estar tan saludable y puede tener ese aspecto. El año que viene será otra cosa totalmente diferente. Dentro de un orden que hay que mantener porque al final es un arte vivo, que tiene implícita muchísima tecnología, pero no deja de ser arte, y las plantas mandan, que es lo fascinante de esto. Dentro de un año será otra cosa, habrán plantas que cuelgan, que chorrean, otras que miden 5 metros de altura, y es lo bonito de esto que es una obra de arte que va a ir cambiando. ¡Suscríbete al canal! Me encanta, hemos sufrido, pero ha quedado chulo el proyecto. Es un proyecto inmaduro todavía, tardará un año por lo menos en alcanzar los volúmenes que queremos, que serán plantas de hasta 2 y 3 metros, sobre todo los círculos y viatras de eso, pero en momentos muy satisfactorios, se ve sano, se ve bonito, y a la gente le está encantando el proyecto, que ha sido un proyecto complicado.